Cosas que pasan en el Bafisi, por ejemplo, se presentó y hoy tiene una nueva proyección también, Scab Vendor, que es una película que retrata con un modo muy creativo, mucho arte, mucha tinta por allí, lo que es la vida tan, tan vertiginosa de Jonathan Shaw, quien es el hijo de Artie Shaw, quien fue tatuador también de Iggy Pop o Johnny Depp. Y además tiene un hijo argentino, dice Chabón, estuvimos hablando con Jonathan Shaw, presente en Buenos Aires acompañando a Scab Vendor. La película es un documental, me invitaron a hacer un documental porque leyeron un libro que yo escribí, que es más o menos una memoria, es como un libro autobiográfico que se llama Scab Vendor, y se trata de, qué sé yo, mi camino por la vida. Y como me pensé adentrar en el mundo del tatuaje en los años 70, antes que eso se puso moda, era algo muy, digamos, marginalizado. Bien en los años 70 yo acabé por ser un tipo de pionero, Yo era un desastre, yo era un alcohólico, yo drogadicto, un chico así bien mal adaptado a la sociedad, tenía familia así muy problemática, yo fui criado así medio por lobos, yo fui criado en la calle. Y sobrevivís gracias al arte. Al arte, porque para mí, bueno, soy muy creyente en Dios, pero para mí mi contacto más consciente con ese poder divino, ese poder superior, es a través del arte. ¿Qué pasa cuando se proyecta el documental? ¿Qué repercusiones hay? Aparece Johnny Depp o Iggy Pop y es una mezcla, un cóctel explosivo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo ha sido transitar cada uno de esos momentos? Bueno, para mí, yo me quedo maravillado, como si fuera mi vida un espectáculo y yo como un figurante. Porque la verdad es que yo no sé cómo pasan esas cosas, yo no puedo decir que ah, porque yo planejé alguna cosa, yo quería ir para acá o hacer eso, aquello. No, la vida que me tomó como una onda y me llevó para donde, como una ola. Me encanta que el tatuador de Iggy Pop y de Johnny Depp diga, chabón. Bueno, yo tuve unos años aquí en Buenos Aires gracias a mi hijo y, bueno, aprendí a hablar un poco porteño, ¿no? Digamos.